...justo, juega mal. Cuatro veces perdió el Atlético, Pandofeli, qué derrota, ¿eh? Perdió, las últimas dos veces que salió el Atlético de Madrid de visitante de Champions fue el 0-4 contra el Borussia y el 0-4 contra el Benfica del otro día. ¿Qué pasa con el Cholo? Está raro, está místico el Cholo, está tomando decisiones raras. Estuvo a esto, si lo fui un desiclo por Angerotti, imaginate para Simeone. Y pasa que el Cholo anda mal toda la temporada hasta que llegan los octavos de Champions y ahí te mete la épica, ¿no? Pero no podés depender siempre eso. A ver, yo creo que esto lo vengo diciendo casi todos los años. Ya está, llega un momento donde hasta a mí me gustaría ver a Simeone en otro club, ¿viste? No sé, andate al Bayern Munich a ver cómo juega el Cholo del Bayern. Creo que también ya no me acuerdo de otro técnico en el Atlético y no sea Simeone. Yo tampoco. Bueno, el mío es normal porque está 20 años, vos no sé. Y pero está desde creo que 2012, 2013, hace un montón, está más. Ya hace un montón de años. Ahora, Y es donde más plantel tiene o una de las veces donde más plantel tiene. Tan es así que con otro técnico este equipo jugaría mucho mejor. Sí, sí, pues esta temporada tiene plantel. Tiene jugadores, sí, sí, sí. Se le ha criticado mucho la rotación al Cholo. Lo cierto es que por ahora es el único que no tiene lesiones graves. No, capaz en algún momento más exigente de la temporada el Cholo tenga titulares y el resto no tenga nada. Sí, a ver, yo entiendo esto de la rotación por justamente lo que veníamos hablando recién. Ahora, vos cuando tenés un plantel con jugadores nuevos a veces mejor mantener hasta donde te dé. Como hace el técnico de Barcelona que intenta mantener los once casi todos los partidos y cuando se lesiona hace pieza por pieza. Es verdad, podés hacer uno o dos cambios respecto a la derivada que te toca, pero cambiar constantemente... Hoy no sabés quién es titular en el Madrid, en el Atlético. Riquelme no sé si es titular. Sacando Oblak no sabés quién es titular. Solamente, bueno, Lenormann sabe el titular. No sé si es titular. No sabés si es titular, Julián. Griezmann es titular. Bueno, sí. Te das cuenta que por ahí Julián es titular porque el otro día en la Champions jugó de arranque, pero jugó de extremo izquierdo, no jugó de nuevo. Ya, empezamos mal. Después... ¿De Paul es titular? No sabés. ¿Molina es titular? No sabés. ¿Samuel Lino es titular? No sabés. ¿Coke? Sí. No, tampoco. ¿Tampoco? Y esta temporada Barrios ha jugado también un montón. Llorente. Llorente para mí está por encima de Nahuel Molina, pero bueno, se acaba de lesionar. Yo dije que no se había lesionado de Nahuel, cada cosa que me mandó, me completó. Pero después no sabés quién. ¿Greman es titular? ¿Simeone es titular? No. ¿Yuliano? 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 Pues el otro día jugó con el Celta. No sabés si es titular Rey Nilo o José Magiménez. No sabés si es titular Molina o Llorente. No sabés si el titular es Lino o Riquelme. Si es Coque o Barrios. Si es de Poli y algo en la mitad de la cancha. Griezmann sabés que titular siempre. Sorlot no sabés titular o Julián o Julián Álvarez. No sabés si Lino es extremo, media punta, lateral. Son cosas que de Cholo no se entienden. Quiere igualmente que hay cosas que lo marcan. ¿No? Yo a Julián Álvarez lo considero... ¿Vos cómo consideras a Julián Álvarez? No, pero digo... Un jugador que... De partidos importantes. Es un jugador que te gana partidos. Sí. Bueno, si vos en un partido contra el Español que es un equipo recién ascendido empatando 0 a 0 de local vos lo sacás en el entretiempo no se entiende. No, bueno... Y también le pasó a Sorlot en la fecha 1... No, en la fecha 3 cuando juega contra Villarreal Sorlot mete el primer gol se va uno a uno en el entretiempo y lo saca en el entretiempo. Bueno, con el Celta de Vigo hizo un despiole bárbaro. Puso primero un 9 después puso los 2 después volvió a sacar al otro. Yo creo que, a ver... Está perdido y acabo de decir algo a favor de los líricos de los técnicos líricos. Viste que muchas veces cuando hablamos de Guardiola o de Vieza o de los técnicos piensan más en atacar que en defender decís, che... No se adaptan al plantel que tienen o son mucha gente a su idea. Bueno, Simeone también es muy cabezadura en su idea porque te mantiene en la línea de 5 y te pone a Julián Álvarez simplemente en una posición para mantener su idea táctica, futbolera, llamarlo como quieras, pero a veces vos lo ves a Julián Álvarez de Wynn volviendo con la Trabajo y decís, dejalo 9, que pica a espalda a los centrales como lo hizo toda la vida y como lo va a seguir haciendo. Cuatro goles le metieron solamente al Atlético de Madrid en lo que va de temporada y ya te digo en cuántos partidos no le convirtieron, creo que en 7 de los 10 no le convirtieron. Girona no le metió, Español le metió, Bilbao no le metió, Valencia no le metió, el Celta y el Madrid. No, el Madrid le metió. En 5 goles, 5 partidos nomás, me parecían más. No, 6. En 6 de los 10 partidos de liga no le convirtieron, en 6 de los 8 partidos de liga no le convirtieron goles al Atlético. Yo creo que estamos viendo un Atlético más cholista que antes, más que la temporada pasada. El Atlético volvió a ser un equipo súper defensivo que no le entran goles prácticamente, creo que el otro día el 4-0 estuvo de más, el penal raro, errores individuales, el primer gol fue un error individual, del Atlético en la salida. Yo creo que el día general es un equipo más cholista que tiene la suerte de tener al Lenormand que fue figura en la Eurocopa con España, que Obelac recuperó el nivel y lo dijo el Cholo Simeone el otro día postpartido con el Real Madrid. Es un equipo que mejoró su actitud defensiva, claramente lo hizo en los números, pero que le está faltando la generación de juego. Ahora, una cosa lleva a la otra o estamos viviendo un equipo que tiene problemas para generar juego en serio. Yo creo que muchas veces el Atleti tuvo problemas para generar juego. Creo que se vieron maquilladas por lo bien que contragolpea sus equipos. Ahora, también hay algo, vos me hablás de su solididad defensiva. A nosotros, porque la verdad no nos calienta, pero yo me pongo en la pie del hincha de la teta con Madrid. Te imagino a vos, a vos de sábado con cinco defensores y te hacen un gol de pelota parada, estás cabeceando el micrófono. Militao le hizo un gol en el clásico, un centro, cinco tipos para defender y el chabón la paró, también una serie de rebotes, pero no te pueden ganar tan fácil. Y yo creo que ahí es donde vos decís, bueno, esto es lo menos Cholo Simeone que pueda haber, que te ganen tan fácil en tu propia área, cuando tenés todo el equipo defendiendo y no la puedas sacar. Bueno, también hay responsabilidad de los jugadores, ¿no? También eso. Bueno, entonces hay que ver si la idea esa sirve. Bueno, recordemos, mirá, estadísticas que tiene Atlético Madrid en Champions que son alarmantes, ¿eh? De visitante, diez de los últimos diez partidos de visitante perdió, o sea, siete de los últimos diez partidos los perdió. La última vez que salió de Madrid y terminó con el arco en cero fue contra el Manchester United en 2022 en los octavos de final. Y además, cada vez que salió de Madrid recibió goles. Solo seis partidos invictos de los últimos treinta en todo, local y visitante. O sea, solamente seis partidos sin recibir goles. No pateó el arco frente al Benfica el otro día, solamente estuvo en ventaja dos veces en los últimos diez partidos, empató uno y perdió otro de visitante. Con el Borussia Dortmund Mundial Benfica sufrió las peores goleadas del ciclo de Simeone en Champions 4-0 las dos y once triunfos en los últimos treinta partidos. Además, otra de las malas noticias que va a tener el Atlético de Madrid es que va a tener una sanción por la agresión a Courtois. Yo creo que realmente el más acertado fue el Cholo, que dijo no se justifica que tienen cosas de la tribuna, tampoco se justifica que los jugadores provoquen. Sin duda, coincido plenamente con eso. ¿Sabes cuántas veces me pasó que te provocan adentro de la cancha y vos porque estás afuera y porque no sos protagonista te sancionan por tirar un encendedor? Dale. Bueno, no diste el mejor ejemplo. Todavía me acuerdo cuando Trollansky me mostró la camiseta y yo le quería darle volvía al celular en un penal sobre nada más acordada. Totalmente de acuerdo. Cultuá, dale, Cultuá, dedicate a atajar que mejor hace. Además, ¿curtó que dio el salto atajando en el Atletico en Madrid? ¿No? Es verdad, jugó en el Atleti, imaginate, y le hace gesto. Estuvo en la final del 2014. También es verdad que, y esto lo banco, que fueron con barbijos para putear a Vinicius. Sí. Bueno, buena idea. La máscara ya me apareció mucho. No, no vaya a ser mascarado. Bueno, le van a clausurar durante tres partidos, no va a poder jugar ni contra el legalés, las palmas y a la vez, va a tener una clausura parcial del estadio y ¿te acordás que Lenormand había chocado cabeza contra Jaminé, todo tirado? Un traumatismo cráneo encefálico. Chocó cabeza, es importante el 24, figura fundamental para el Atlético Madrid, pero bueno, nada, también se está jugando bastante fuerte. Perdió, a ver, lo cierto es que perdió solo partidos del Atlético. Ahora, yo creo que tiene el plantel más largo de la liga, yo creo que ni el Madrid tiene el plantel, o sea, el Atlético tiene cuatro centrales, el Madrid tiene solamente dos, tiene dos laterales de derecho, tiene dos laterales izquierdo, tiene dos nueve de jerarquía, tiene a Correa. Sí, en cantidad puede ser, calidad ya, no sé, creo que en ninguno de esos cuatro tiene la jerarquía de Lovie, y Jermaine. Jermaine. No, pero no justifica que el Atlético tenga tan pocos puntos, que esté cuarto. eso ni hablar. Yo creo que, por supuesto, como decíamos, tiene que plantear para jugar mejor, para estar más cerca de la punta. Para ganar partidos que no ganó, el español de local lo tendría que haber ganado. Sí, y para ganar partidos más sobrados lo que lo terminó ganando, por ejemplo, los elitas de Vigo. Bueno, ese día me recibió perder, pero ese día, por eso te digo, ese día fue el día más cholista, porque no te metieron goles, la defensa fue medio de lo que la figura, Oblak fue la figura destacada, llegaste una vez y cometiste un gol. Eso, más cholista que eso. A ver, el Cholo entiende que mientras no te metan goles vas a seguir compitiendo. No te dejan afuera en Champions, no perdés puntos en Liga. Esa es la teoría del Cholo. Yo creo que... Juan, ¿cuántos resultados le dio? Ganó dos ligas. ¿Cuántos resultados le dio? ¿Cuántas Champions ganó? Bueno. Bueno, yo entiendo, a ver, no, para mí no se justifica un técnico que dure. Si damos al caso, el Arsenal con Arteta da decepciones mucho más. Compite en otra liga, para empezar. No, pero en Champions estamos hablando. Champions, bueno, pero ¿hace cuánto está Arteta? Y dos años. Bueno, el otro, este está hace ¿cuánto? ¿15? Cuando llegó a dos finales. Al Barça, en Champions, no tiene de hijo. Para mí no se justifica... ¿Quién? El Atlético, al Barça, en Champions, no tiene de hijo. Para mí no se justifica un ciclo de no sé cuántos años largos sin ganar una Champions. Por más que sea el Atlético de Madrid, que el Simeone... El Atlético de Madrid es el sexto grande de España. Yo creo que con Simeone lo llevó al tercer, cuarto lugar. Bueno, llega un momento en donde, muchas gracias por todo, cada uno a su camino. Pero para vos, pero eso para mí es verdad. Que hay momentos que el ciclo terminó, me parece que terminó. Porque hay momentos que vos tenés que ir al frente y no vas al frente y parés por no ir al frente cuando tenés que hacerlo. Ahora, también hay una realidad es que tal vez nunca en otro momento el Barça y el Madrid sacaron tanta ventaja con respecto al resto. y no hay otro equipo español más alto que el Atlético que no sea el Barça y el Madrid. ¿No? Nadie ganó... Bueno, el Bilbao recién ahora ganó una Copa de Rey. Sí, pero tampoco podés seguir algo que por agradecimiento, por gratitud. También tenés que probar otra cosa. Y creo que también hay hinchas... Esto es... No lo sabemos porque no estamos ahí. Tampoco se escucha una reprobación masiva contra Simeone. Sí, yo creo que sí. ¿Hay? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahí no lo sé. Pero también llega un momento donde decís y bueno, vamos por otra idea, por un técnico ya de jerarquía, ya sos el Atlético Madrid, un equipo al cual creo que hay técnicos que tranquilamente pueden ir a dirigir con ganas de dirigir a un grande. Además que tiene un plantelazo, ¿no? ¿Qué te parece? Ni hablar. Bueno, el Atlético va a estar jugando frente a la Real Sociedad el próximo domingo, será la transmisión de Futangol. Bueno, partido que tiene que sumar. En Anoeta se va a jugar. Obviamente el Atlético está obligado a sumar a tres. Acá don se pregunta quiénes serían el tercer, cuarto y quinto grande. Para mí, primero Madrid, segundo el Barça, tercero el Bilbao, cuarto Valencia, quinto Sevilla o cuarto Sevilla, quinto Valencia y sexto el Atlético Madrid, ¿no? Si damos a un análisis más histórico, creo que igualmente no le alcanza a la Leti para trepar. Creo que el Sevilla ganó mucho Europa League, ¿no? Encima el Valencia. ¿no tiene? Perdí la cuenta, pero en este último tiempo ganó cuatro. Sí, tiene por ahí. Pero los seis grandes de España son ellos. Y hoy el Atlético lo hago, ganó en San Mamés a reventar. Sevilla es como estudiante.